La mañana de Juan Domingo, el querido titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde, el compañero Luis Hipólito Allen. Buen día, Luis. A este lo conozco. Buenos días, compañeros, en estos tiempos tan difíciles que nos están tocando vivir. Ustedes saben que la prédica del presidente electo es que vamos a volver a las épocas en que la Argentina era la primera potencia del mundo, y se refiere a los primeros años del siglo XX, ¿no? Entonces me pareció prudente hacer un viaje histórico para ver qué es lo que pasaba entonces, ¿no? Primero, la Argentina nunca fue la primera potencia del mundo, ojalá lo hubiera sido, pero realmente no ocurrió eso. ¿Por qué, entre otras cosas, el modelo de Estado-Nación que había construido Mitre con la ayuda de Sarmiento en la década de 1860, en un Estado subordinado a los intereses del Imperio Británico, que entonces era hegemónico en el mundo? Esto después siguió con la construcción de la República Oligárquica, sobre todo a partir de la acción de Julio Argentino Roca, quien justamente en 1904 estaba terminando su segundo mandato. En ese segundo mandato, su ministro del Interior, Joaquín B. González, le encargó a una personalidad de la época, un catalán nacido en un pueblito llamado Argentona y que había venido a la Argentina, valga la similitud, en 1873, la realización de un informe sobre las condiciones de vida de la clase obrera. En una época, recordemos, en que no existía el voto secreto y universal, ni siquiera para los varones, que se instaló después con la ley San Espeña. Ese informe que hizo Juan Vialet Macek, que fue médico, abogado, agrónomo, entre otras cosas, que es de 1904, la época en que para mi ley la Argentina estaba floreciente y a la que hay que regresar antes de Yrigoyen, lo ha dicho varias veces, en ese informe se dicen algunas cosas, es un informe detallado, está en tres tomos, y abarca visitas a todas las provincias de aquel momento, no vamos a hablar de todo eso, pero sí citar algunas de las frases. Por ejemplo, cuando habla de la zona de Chaco, él dice que la acumulación de brazos hace que los patrones abusen, pagando mal y exigiendo un trabajo excesivo, y de ahí los continuos movimientos obreros, porque no todos se vienen a dejar sus oficios. Después habla de la situación de los pueblos originarios, una situación que tiene que ver con la posesión de la tierra, cuestión que todavía está en el candelero y dice, debe decirse de una vez y francamente, los terrenos que poseen los indios son excelentes, están cultivados en su mitad, cercados y bien cuidados, si los indios son echados, esos terrenos se podrán comprar, agréguese a esta codicia un poco de política, y se tiene toda la clave. Y termina diciendo sobre el Chaco, ¿no? A los cristianos se les pagan buenas jornadas nominales, pero la proveeduría se encarga de reducirlos a las proporciones que convienen. Tal es en conjunto lo que he podido ver en esta parte, en el breve tiempo que estuve en ella. El maltrato, el vale, la proveeduría, la balanza fraudulenta y sin control, son los medios generalmente empleados, las formas del abuso. En Córdoba dice, En San Luis, hablando de las condiciones de trabajo que se imponen a las mujeres, dice, la consecuencia es que el servicio es detestable y que antes la prostitución estaba limitada en prostíbulos. Hoy han desaparecido estos, pero la prostitución clandestina se ha extendido por todas partes. En Mendoza, dice, Los dirigentes buscan al pueblo para comparsa política cuando lo necesitan. Después poco y nada se preocupan de él para mejorar sus condiciones sociales. El criollo permanece estacionario en su vida pobre y a veces miserable. No hay más idea de la cuestión social que la de pagar el menor jornal y hacer trabajar al obrero lo más que se pueda. La inmoralidad y el crimen están en razón inversa de la abundancia de trabajo y de la mejor retribución y viceversa contra la opinión de los que aseveran como un dogma que la mejora de salarios de las clases obreras solo tiene por resultado aumentar sus vicios. El mal no está en el obrero, no. Está en el patrón que muchas veces llevado por el espíritu de especulación solamente se mete en lo que no entiende y quiere imponer. E impone porque paga sus pareceres y hasta sus extravagancias. De San Juan dice, Aquella gente vive una vida de salvajes. No tiene otra diversión que la damajuana de vino que da cuenta de lo que debieran ser ahorros o siquiera ropas en vez de los harapos que visten. Que por otra parte no sería mucho porque la vida allí es cara. Esa es toda la vida y toda la industria de la región. Agrega, el trabajo de la mujer a la que se estruja como puede sobre todo en las costuras. No tienen descanso dominical ni festivo. Lo desean. Y termina diciendo a los obreros de las cervecerías viven pobremente y mal porque el salario es insuficiente. Son viciosos porque la jornada es excesiva y buscan en la bebida la defensa de ese exceso de trabajo. De Santa Fe dice, El rico paga la contribución que debiera pagar el pobre y el pobre paga por el rico. Y cuando el número de ricos va disminuyendo a medida que se elevan en la escala la masa resulta demasiado recargada y el lujo de los de arriba demasiado chocante. Se entiende que el obrero debe cuidarse a sí mismo sin tomar en cuenta la diferencia de medios en instrucción y sobre todo la utilidad que se saca. La vivienda obrera al fin es conventillo inmundo foco de todas las inmoralidades y miserias muerte de todas las libertades y de la elevación moral de los pueblos. El trabajo de la mujer y del niño son por demás pesados y mal pagados. Se abusa del trabajo a domicilio y la consecuencia natural es que se extiende la tuberculosis, con la que las obreras devuelven en una forma terrible el maltrato que reciben. No voy a extenderme con las otras provincias porque más o menos el tono es similar. Esa era la Argentina de principios de siglo y ese es el país al que se pretende volver. Escuchaba atentamente lo que contaban tanto Alfredo como después Mariano Pinedo y sobre la cuestión del Estado. Ni siquiera está de acuerdo con lo que es el Estado actual de las cosas, el proyecto del presidente electo, porque fíjense ustedes que él habla de un supuesto Estado que casi no es medieval o feudal pero se le parece bastante que en realidad no existe. Hoy la escena mundial está dominada como bien señalaba Pinedo por los grupos transnacionales y el problema es la lucha de los Estados-Nación por sobrevivir porque al ser disminuida su capacidad de decisión al no tener poder de determinar cuál es el valor de su moneda cómo se maneja el comercio exterior cómo se distribuye la riqueza al interior del país cuáles son las funciones que invariablemente se deben cumplir los Estados terminan por ser nada más que una mera herramienta al servicio de las clases dominantes que en general están asociadas con estos grupos transnacionales o son gerenciales de los intereses de los mismos. Entonces, ni siquiera es que el país va a tener algún proyecto de crecimiento o alguna forma de generar riqueza propia porque todo va a ser para el extranjero. Ese modelo de país, ese Estado es lo que estamos frente a un futuro próximo. Cuando escuchamos los nombres de quienes aparentemente van a integrar el gabinete del presidente electo que si es que alguna vez lo termina de conformar porque se anuncian nombres que a los dos o tres días terminan renunciando por las disputas internas y por la ambición de cargos o de poder que no les es correspondido a todos. Pero los que se quedan invariablemente remiten a épocas oscuras del país, a épocas donde la riqueza se fugó en números verdaderamente increíbles porque la cantidad de miles de millones de dólares que los argentinos tienen en el exterior del país gracias a gestiones de ese tipo es mucho más de lo que en realidad se está produciendo en este momento en el país como el producto bruto interno anual. Entonces estamos frente a una situación que realmente nos tiene que llamar la atención y nos tiene que hacer pensar. Por supuesto ya se perdieron las elecciones y uno tendría que reflexionar sobre cuál es la causa de eso. Lo primero es que habrá que reconstruir la idea de un movimiento nacional y popular que tenga en realidad un proyecto común porque lo que se ve es que pareciera que hay distintos proyectos de acuerdo al lugar en donde nos veremos si estamos dentro de una provincia si estamos dentro de otra. Es claro que no todas las provincias militaron con igual fervor la candidatura de Sergio Massa los resultados nos indican eso es claro entonces que el movimiento nacional más allá de una idea común o de algún nombre común tiene poco más en común no tiene un programa de acción no tiene una forma de defenderse frente a las amenazas que se presentan y esto repercute invariablemente sobre la situación de lo que sería la columna vertebral en términos históricos que es la clase trabajadora. Entonces bueno uno piensa en todo esto piensa en ese país de hace más de un siglo y ese es el modelo que queremos ese es el modelo al que se busca esto invariablemente termina en un desastre porque es lo que ocurrió o termina en otras situaciones de últimas todas las situaciones que están en aquel informe que citaba comenzaron a mejorar lentamente con el ascenso de Hipólito Yrigoyen del Poder y el voto popular pero ese proceso nuevamente fue quebrado por la restauración conservadora de 1930 y la década de Enfame y tuvo que aparecer entonces el peronismo como síntesis de ese proyecto nacional que en algún momento encarnó el federalismo después el Yrigoyenismo y que tiene su congresión en aquel primer peronismo y en la idea de un Estado que está presente como bien se señalaba como un servidor de las necesidades populares para construir un país de iguales un país donde se distribuyan las riquezas en términos de equitativos para todas las partes intervinientes cosa que evidentemente no está ocurriendo en los últimos tiempos y tal vez sea una de las claves del fracaso electoral porque este último gobierno que se va con un presidente intrascendente como pocos en nuestra historia evidentemente no siguió aquella forma de construcción de una comunidad organizada que se planteaba en el primer peronismo como una alternativa frente a los excesos del capitalismo entonces habrá que pensar en todo eso y hay una cosa que a mí me quedó muy grabada todos estos días es un verso que escribió Juan Gelman a principios de la década de 60 que se refiere a Buenos Aires en mi Buenos Aires querido se llama hace algunos años Alejandro del Prado el hermano nuestro querido Horacio le puso música lo hizo canción y termina diciendo hay que aprender a resistir ni a irse ni a quedarse a resistir aunque es seguro que habrá más penas y olvido creo que esa es nuestra situación actual tal cual tal cual muchas gracias Luis no bueno a pesar de todo feliz Juan Domingo para todos y recuerden que en la unidad y en la lucha es donde está la posibilidad de cambiar el futuro sí señor y cuidar cuidar a los compañeros porque tienen eh autorizado tienen autorizado matar gente lesionar gente así que eh resistir juntos unidos con un poco de Gandhi y cuidar la salud de los compañeros y las compañeras así es fuerte abrazo querido compañero igualmente para todos compañeros Luis Aleán titular de en la carrera de justicia y derechos humanos de la Universidad Nacional de Lanús ex subsecretario excelente subsecretario de derechos humanos de la exitosa gestión de Eduardo Luis Dualde en el gobierno peronista de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Quinta la mañana del domingo con Martín García hay que ir persuadiendo si es preciso de a uno para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto predicamos con el ejemplo que es la mejor de todas las prédicas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Quinta